Cuida tu sonrisa es presentado por Clínica Biodental. Cada sonrisa cuenta una historia. Cada sonrisa cuenta una historia. ¿Cuánto transmite a usted cuando sonríe con mucha emoción, con mucha seguridad? Bueno, hoy, sobre todo en este segmento, hablando sobre este tema tan importante, prótesis híbrida sobre implantes. Y precisamente sobre esa hermosa sonrisa, vamos a hablar el día de hoy con el doctor Gonzalo Barquero, quien es rehabilitador oral. Doctor, gracias por acompañarnos al otro lado del estudio. Usted, como siempre, con esa excelente información para toda nuestra audiencia. Hola, ¿qué tal? Como siempre, aquí de Vox TV para hablarles un poquito de que sepan nuevas cosas que hay en odontología y cosas que podemos cambiar para mejorar al final la calidad de vida de cada paciente. Así es, doctor. El tema de hoy, doctor, es importante porque sabemos que muchos nos han preguntado, ¿será que si tengo alguna enfermedad, por ejemplo, las personas diabéticas, podrán realizar este tipo de procedimientos? ¿En qué consiste la prótesis híbrida sobre implante? Hoy vamos a conocer esto, doctor, y mucho más. Sí, a ver, vamos a hacer un pequeño resumen de qué cosa o cuándo necesitamos este tipo de tratamiento. Es muy común, desgraciadamente, todavía, de que hay personas que ya no tienen dientes porque los han perdido, ya sea por un problema de hueso, problema de periodontal, problema de que no se fueron cuidando en su juventud. Entonces, desgraciadamente, han venido perdiendo sus dientes, ya sean personas mayores o inclusive personas no tan mayores que llegan a la clínica que desafortunadamente han perdido sus dientes. Es algo bien común que suele pasar también en personas de que no van a hacerse sus limpiezas regularmente, se produce algo que se llama una enfermedad periodontal, una periodontitis, empiezan a perder hueso, empiezan a perder herencia y al final terminan perdiendo sus dientes o desgraciadamente se las tenemos que quitar. Entonces, tienen que ponerle algo que, pues las chapas, las famosas chapas estas que la gente usa. La prótesis híbrida sobre implante es para poder eliminar eso, es para poder volver a tener dientes fijos de una manera rápida, segura, eficiente, sin necesidad de andar esta chapa removible, un aparato removible, un aparato que nos impida comer, que nuestra calidad de vida se ve mermada, que no podemos sonreír a gusto, que no podemos tener ni siquiera una vida familiar y social normal, si andamos un aparato que nos tenemos que estar quitando y poniendo. Aparte de estos tipos de aparatos, todas estas prótesis que son de removible, con el tiempo hacen de que vayamos perdiendo aún más hueso y esto hace de que la prótesis, hay un momento que el paciente te dice, no me ajusta, la gente lo refiere como, se me han secado las encías. Esto es lo que ocurre realmente, es que el hueso se va perdiendo, el hueso se va reabsorbiendo por el mismo cuerpo, lo va reabsorbiendo y ya hay un momento que esa prótesis, esa chapa que le pusieron originalmente ya le queda cada vez más floja. Entonces, esto es lo que venimos a solucionar todos esos problemas con este tipo de prótesis. Excelente, doctor. Estamos viendo en imágenes, doctor, usted nos trae el día de hoy una igual presentación sobre qué es la prótesis híbrida sobre implante, que ya lo explicaba, pero para que usted conozca más de cerca cómo es este procedimiento y sobre todo, el doctor mencionaba algo que me gusta, mejorar su calidad de vida. Sí, a ver, en un principio es algo bastante sencillo, es algo que es bastante seguro, que me preguntabas al principio de la entrevista que si una persona diabética, porque por lo general quien usa chapa son personas mayores, pues sí, una persona que sea diabética, hipertensa, que tenga problemas cardíacos, es posible de que yo poderme poner este tipo de tratamiento, es posible de que mi mamá, es posible que mi papá, es posible que mi abuelito, que no tiene dientes, que se siente mal, que se le mueve la prótesis que anda, para poderlo volver a tener fijo. Sí, gracias a Dios estos tratamientos no se hacen pensando en alguien de 20 años, ya lo he dicho otras veces, se hacen pensando en esas personas mayores que van acompañadas de alguna enfermedad propia de la vejez. ¿En qué consiste este tipo de prótesis? Pues son unas prótesis parecidas a la prótesis total, a la chapa, con la diferencia que no lleva la cantidad en sí a que van a chapas, no lleva el paladar incómodo que normalmente lleva una chapa, y estas chapas tienen, o estas prótesis tienen, unos anclajes que se anclan, nunca mejor dicho, de los implantes que uno pone de forma previa. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Te podemos poner de 4 a 6 implantes, inclusive hasta 8 implantes, pero con 4 o 6 implantes es suficiente para devolverle toda la mordida al paciente sin necesidad de estar colocando tantos implantes. Y de esta manera, con solo 4 o 6 implantes, podemos ponerte una prótesis total fija sin que te tengas que estar removiendo. Los pacientes, como bien te decía, pacientes que no tienen dientes, pacientes que desde hace mucho tiempo no tienen dientes, que están usando una chapa, que se les mueve, que están incómodos, que ni siquiera pueden ir a una reunión social porque no pueden comer correctamente, lo que hacemos nosotros es que primero se le colocan estos implantes y posteriormente ya se le coloca una prótesis definitiva, fija, que es totalmente natural, que el paciente se siente que puede comer de forma natural, que se ve de forma natural, que no duele y que al final nos devuelve esa calidad de vida que todos queremos. Doctor, me gusta mucho la imagen que estamos viendo porque no solamente usted puede observar el resultado de este tratamiento y cómo le cambia la vida, porque la sonrisa es increíble, pero también los dientes, doctor, el color, el tamaño, qué bonita se ve la boca de este paciente, bueno, que estábamos viendo parte en la imagen. Sí, es que al final es eso, vos tenés que, como ya lo he dicho también otras veces, tenemos que duplicar la naturaleza. Duplicar la naturaleza es lo más complicado que hay porque tenés que imitar lo que ya Dios nos dio. Pero estamos claros de que ahora con la tecnología que hay hoy en día, con los materiales que se usan hoy en día, gracias a Dios también con las cosas que hemos venido aprendiendo a lo largo de los años, a lo largo de que la odontología va evolucionando, logramos devolverte esa seguridad y esa estética al final al paciente. Inclusive, en muchos casos, inclusive hemos mejorado de cómo eran antes, como es en este caso. Aquí es un pequeño, una imagen donde puedes ver más o menos en qué consiste. Como te decía, te coloco implantes, en este caso aquí hay cinco implantes colocados, en la parte de abajo, este es un paciente de que, bueno, esto es digital, ¿verdad? Pero representa a un paciente que no tenía dientes y sobre estos implantes se coloca la prótesis híbrida y esta prótesis, como te digo, ya volvés a comer y es algo fijo, no tenés que estarte quitando y poniendo, que sobre todo es eso. Queremos evitar que el paciente se tenga que estar quitando y poniendo algo y, segundo, queremos evitar que siga perdiendo hueso. Una vez que nosotros te colocamos los implantes, la pérdida de hueso se detiene. Eso es muy bueno porque no solamente estamos poniendo dientes, sino estamos previniendo esa pérdida de hueso que a largo plazo se nos va viendo una deformidad de la cara, los músculos se van hundiendo, el hueso se va perdiendo, se va perdiendo musculatura. Entonces, todo eso lo podemos prevenir simplemente colocando estos cuatro, cinco, seis implantes. Posteriormente, colocamos esta prótesis híbrida y devolvemos, como te digo, otra vez, la calidad de vida. Doctor, bueno, en caso, bueno, que si llegamos, por ejemplo, hoy a la clínica a realizarnos este procedimiento, ¿cuánto tiempo después ya podemos ver esos dientes hermosos, esta sonrisa increíble? Ok, el proceso se hace en dos partes. Primero te colocamos lo que son los implantes. Realmente los implantes son, que ya lo hemos hablado, estos pequeños tornillos de titanio que vienen a representar las raíces de los dientes perdidos. Una vez que te hemos colocado estos implantes, tenemos que esperar un periodo de tres a cuatro meses y a los tres, cuatro meses que ya te ponemos la prótesis híbrida. Entonces me puedes preguntar, ¿para mientras que ando? ¿Ando sin dientes? Pues no. En este caso confeccionamos una, sí, en este caso como una chapa. Esta chapa no necesariamente tiene que ser de quitar y ponerse, puede anclar a los implantes que ya colocamos, pero no vamos a colocar todavía la definitiva. La definitiva, sí, tenemos que esperar este periodo de que se ha mostrado integración, es decir, que el hueso se tiene que integrar o más bien los implantes se tienen que integrar al hueso. Esa fusión tiene un periodo de tres a cuatro meses y una vez que eso ya se da, entonces ya te podemos colocar la prótesis híbrida. Héctor, ¿y cuando sale el paciente de la clínica, yo imagino que va contento o contenta? ¿Qué le han expresado a usted? Es que la felicidad es absoluta. O sea, yo siempre le digo a mis pacientes, el día que les pongo la prótesis híbrida, que tenían siglos, tenían mucho tiempo de no poder comer a gusto, yo siempre les digo a los pacientes, bueno, vaya que ahora mismo se puede ir a comer un churrasco si quieres, porque realmente es eso, pues volvés a comer, volvés a tener esa seguridad y si antes comías con una prótesis removible, comes el 40% de lo que se come con dientes regulares, esto puede doblarte hasta un 80% de las cosas que podías comer antes. Entonces, esa calidad de vida se nota inmediatamente que te colocamos la prótesis. Sin duda, doctor, y ya para finalizar, doctor, bueno, en imágenes miramos la dirección, leíamos de la dirección de la clínica, pero como siempre me están preguntando, doctor, me gustaría que sea usted quien la comparta. Bueno, ya saben, estamos en el edificio bidontal de los semáforos de Invercasa, 700 metros al sur, en Vía Fontana Norte, nos pueden contactar en las redes sociales, ya sea Facebook, Instagram o en nuestra web, que es bidontalnicaragua.com, nos pueden llamar al 2270-7256, de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana. Así que ahí estamos, siempre para ayudarles y poderles mejorar la calidad de vida. Yo sé que es bien redundante lo que digo, pero al final es eso, queremos devolverte la calidad de vida. Así es, doctor, claro que sí, doctor, una información importante y valiosa para toda la audiencia y sobre todo usted mencionaba calidad de vida, seguridad, autoestima, sonreír bien, ser felices. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy, como siempre acá en Compartiendo con Vos. Gracias. De esta forma hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Cuida tu sonrisa fue presentado por Clínica Biodental, galardonada con más implantes realizados en el...